Disfruto acariciarte y ponerte en mi estilo Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Todo fue momentáneo, perdóname lo siento, no quería hacerte daño Me mandaste a la mierda y ese fue tu comentario Y ahora sufro este calvario, dudando como te saco de mi cráneo Fue algo tan espontáneo, mi corazón en el armario Dudando de él a diario, pensando en coño como no fui lo necesario Si di mi amor a diario y recibí todo lo contrario Solo di, esperando un todo a cambio A veces disfruto que no estás aquí, algunas otras veces no puedo fingir Esto del amor creo que no es pa' mí Solo disfrutaba estando junto a ti A veces disfruto que no estás aquí, algunas otras veces no puedo fingir Esto del amor creo que no es pa' mí Yo lo disfrutaba estando junto a ti